la muerte de una joven de 22 años y también una persona herida. También dijo que tuvieron que usar espuma química para poder sofocar las llamas. En la frecuencia de inyección se han registrado dos personas heridas, hay una persona fallecida y nosotros hemos cumplido con ese trabajo de sofocación en primera instancia, posteriormente con el trabajo del enfriamiento y finalmente con un trabajo de cubrir con espuma para evitar cualquier rebrote de fuego, dada las características de que se trataba de una aeronave y que también lleva un combustible bastante sencillo. Coronel, ¿una evaluación de los daños que ha sufrido el domicilio? Es bastante significativo los daños materiales, prácticamente de toda la infraestructura del bien inmueble, no solamente de la infraestructura, también hay muchos daños materiales de los enseres, de las pertenencias que contaba la vivienda. ¿Ahora qué prosigue, coronel? Bueno, en este caso, de acuerdo a normativa, tratándose de una aeronave y de la Fuerza Aérea, pues ellos se han hecho cargo para el tema de la investigación, son protocolos que se tienen que cumplir, y nosotros hemos trabajado en la parte preventiva. Reiteramos el saldo lamentable de este accidente, una mujer fallecida de 22 años, Solead Nogales. Ella y su hermano estaban en una vivienda, en la vivienda donde impactó la nave el momento del accidente. Mi sobrino acabó de fallecer. ¿Quiénes estaban en el domicilio? Estaba mi sobrino y mi sobrino, los dos estaban. ¿Solo los dos se encontraban? Sí, estaban. ¿No es que me han llamado de urgencia, yo estuve en mi trabajo y me han llamado y yo he venido aquí. ¿Hasta el momento no podían ingresar? No, hasta el momento no podían ingresar. Pero la información que tiene es que estos dos sobrinos han sido trasladados y lamentablemente uno de ellos ha dado fallecido. Sí, uno fallecido y el otro está estable, en el hospital México está estable. ¿Solo ellos dos se encontraban en la vivienda? Sí, solo estábamos. ¿Y qué es lo que dijo el comandante de la policía, Johnny Corrales? El asegurado que uno de los pilotos de esta nave K-8 está en calidad de arrestado y debe prestar sus declaraciones. También tenemos información de que los dos pilotos que ocupaban esta avioneta militar han logrado eyectarse. Ellos se encuentran ilesos, aparentemente uno de ellos con alguna lesión leve, que también está siendo auxiliado. Y el otro piloto se encuentra en las dependencias policiales para prestar información sobre las causas de este hecho. Así mismo se está coordinando con la Fuerza Aérea para que ellos procedan con la investigación que corresponde para determinar también por qué motivo esta avioneta había sufrido este desastre. Y estas imágenes que usted ve a continuación corresponden a los primeros minutos después de ocurrido el accidente. Vamos con las imágenes, por favor, porque es justamente el momento en que cae la aeronave y van los vecinos a tratar de sofocar las llamas con baldes. Y van los vecinos a tratar de acostarse, según dicen todos los vecinos, que ya vemos un cuerpo. ¡Agua, ayuden! Entonces si será un cuerpo de verdad o es un maniquí, no aseguramos que había aún nada. Pero esas dos son las... Es el momento en que la nave se estrelló, originó un fuerte incendio en el lugar. Y para esto, casi de manera instantánea, ya había fallecido Soledad Nogales de 22 años de edad. Llegaban los vecinos, trataban de arrojar agua, lo que podían, hasta que los grupos de rescate se anoticiaron de esto, fueron hasta Sacaba y utilizaron la espuma química para sofocar las llamas. Reiteramos, una persona fallecida, Soledad Nogales, de 22 años de edad. Uno de los pilotos está en Cosmil, siendo atendido por heridas, también entendemos. Y el otro piloto está arrestado en la PELCC de Sacaba. Y el hermano de Soledad Nogales, que también se encontraba en la vivienda, está en el Hospital México. Estamos en vivo en el lugar, junto a Fabiana González y un informe policial. Fabiana, contigo, adelante.